Para, izquierda 3, en derecha a fondo 30, derecha 2, cerrada Para, izquierda 3, para, izquierda 2, larga, cerrada, para, derecha a fondo Encima, a fondo, en izquierda 5, sobre, derecha 3, en izquierda 3, sobre, derecha 2, en izquierda 2, más Para, cuidado, nieve, sobre, derecha 3, menos, larga, cerrada, sobre, izquierda 2, más, cerrada fuerte 30, izquierda 2, más, corta, en izquierda 4, sobre, derecha 3 Para, derecha 2, larga, en izquierda 3, corta, en, cuidado, izquierda 2, menos En derecha 2, sobre, izquierda 4, corta Sobre, derecha 3, más, corta, en, izquierda 2, larga Para, derecha 3, corta, en, izquierda 3, corta 80, izquierda 4, freno, cerrada fuerte Para, derecha 2, corta, sobre, derecha 2, más, mantener, en, izquierda 3, corta Sobre, derecha 2, mantener, en, izquierda 2, más, corta 80, encima, sobre, nieve, derecha 2, más, en, izquierda 3, corta Sobre, derecha 3, larga 30, encima, cuidado, izquierda 3, corta, freno Sobre, derecha 2, más, en, izquierda 4, cerrada fuerte, en, derecha 2, corta 50, izquierda 2, larga Sobre, derecha 2, más, en, izquierda 2, larga Sobre, derecha 2, más, en, izquierda 2, más, en, izquierda 2, y, meta Sobre, derecha 2, más, en izquierda 2, más, en izquierda 1, monuments Sobre, derecha 3,??? Sobre, derecha 3, más, en, izquierda 1, trigfield, en, izquierda, en, izquierda 2, más, ord ¡Gracias! 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 ¡Gracias!